Mami, pensaste que eras como mi data ilimitada Pero la broma eran tres días y se me acababa No sé lo que por tu mente pasaba cada vez que la mano la agarrabas Que no te ame no quiere decir que no te siga A mis fotos le dan like todas tus amigas Y una de ellas me tira una partida No sé para qué si tú eres la bandida Te vendí la mejor versión de mí Pero Dios mío en qué lío me metí Le vas al amor eterno y de nuevo perdí Así que vete, vete, vete pa'l carao Tu juego ha terminado Y de hoy en adelante voy a ser un negocio Así que vete, vete, vete pa'l carao Tu juego ha terminado Y de hoy en adelante voy a ser Mejor pon un letrero en tu pecho Adolar el amor y gratis te vas con ellos Mami, no creo en palabras, creo en hechos Y de cantarte esta canción tengo el derecho Porque cuando la escuches en la radio Quizás ya no sea algo necesario Pero deja que lo escuche que él es sabio Que con él estás por algo monetario Diz que él te da todo lo que no te di Pero él no ve en ti lo que yo vi Y si te lastima no vengas ante mí Porque muchas oportunidades yo te di a ti Él es el oyente y yo soy el escritor Tanto de que se la tiré y se sabe mi canción Y no te preocupes, bebé, porque no hay rencor Pero, vete, vete, vete pa'l carao Tu juego ha terminado Y de hoy en adelante voy a ser un derechao Así que vete, vete, vete pa'l carao Tu juego ha terminado Y de hoy en adelante voy a ser Eso del amor para mí ya es un estorbo Con mi te amo no me conformo Y no sabes qué hacer Porque cuando estás con él en mí piensas de una vez Y vaya sorda que llegases a tener Porque con el bobo que sales tiene mi name Mami ya deja el drama Que ahorita mismo tengo otra en mi cama No te abes el sol con un dedo Si eso es amor para ti por eso me he vuelto a bateo Eso de los sentimientos ya no va conmigo Para perder de nuevo me dedico al bingo El wifi se fue de mi corazón Por eso no me vuelvo a conectar Lo juro y por eso Vete, vete, vete pa'l carao Tu juego ha terminado Y de hoy en adelante voy a ser Vete, vete, vete pa'l carao Tu juego ha terminado Y de hoy en adelante voy a ser Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah My carer music, baby Ey, Jays Ey, Jays Ey, Jays Ey, Jays Yo, Gray Ey, Panama Music, la chantín Yo, na' yo Ey, el guapo Jeje, jeje, jeje Mmm